Muchas gracias, Nancy. Y bueno, es miércoles de tecnología aquí en Noticias TBC y como cada miércoles, José Carlos Méndez. Es un gusto recibirte, José Carlos. ¿Qué nos traes? Hay cosas interesantes. Claro que sí, Paco. Pues, ¿te acuerdas cuando los celulares duraban más de un día? No estamos tan viejos. Y eso sí sucedía. Eran los feature phones o los teléfonos normales. Y al mejorarse las capacidades de estos teléfonos, pues cada vez la batería ha sido el reto a resolver. Teléfonos que empezaban durando 8 horas, 10 horas, luego ya 12, 15. Y pues ahora Huawei presenta un teléfono que dice que te va a durar dos días la batería. Qué bárbaro. Ha incursionado poderosamente esta compañía Huawei. ¿De dónde es? Es China. Es China. Y ha incursionado de manera fuerte compitiendo con las grandes marcas, ¿no? Totalmente. Empezaron como fabricantes de equipo para operadores de telecomunicaciones y ahora han migrado al usuario final con teléfonos, tabletas. Y este teléfono, el Mate 8, justo tiene esta batería de 4,000 miliamperes que en promedio, por ejemplo, los teléfonos tradicionales tienen 2,700, 3,000. Entonces, pues al ser 4,000, esta batería es muy poderosa. Y todo lo demás, pues sigue siendo de gama alta. Tiene 16 megapíxeles la cámara, lo cual es el estándar. Tiene 32 y 64 gigas de almacenamiento. Entonces, pues resulta interesante. ¿El tamaño? El tamaño es una phablet, que es entre tablet y teléfono, 6 pulgadas. Como, vamos, los nuevos, el iPhone 6 que creció, el Plus. Ligeramente más grande. Sinceramente, las personas ya han utilizado phablets y una vez que llegas a un teléfono grande, ya no quieres regresar a uno pequeño. ¿De verdad? De verdad. ¿No son incómodos? ¿No son estorbosos? Pues pudiera ser a la hora de transportarlos, pero para utilizarlos, leer, navegar, meterte en una aplicación, pues es muy gratificante porque lo es todo más grande. Así es. ¿Qué más nos traes? Por otro lado, Facebook presentó en su evento F8 Faith, en inglés, pues los bots. Y entonces, estos robots que ya van a poder contestarte, vas a poder tener, por ejemplo, una agencia de viajes, va a poder tener sus bots contestando su chat. Centro de atención telefónica. Centro de atención. Vía bots. Exactamente. O avatares, ¿no? Avatares virtuales. Y entonces, pues incluso tú y yo podríamos estar teniendo nuestro mayordomo digital a quien le pidiéramos que nos pida un taxi, que nos recuerde. Es una extensión de lo que ahora conocemos como Siri. Sí, sin embargo, esto entra dentro de Facebook Messenger. Lo presentaron exclusivamente para la parte de mensajería instantánea. Y con esto, pues se busca posicionar Facebook Messenger como, pues, el mensajero más grande y entrar a la parte en la que las empresas se empiecen a comunicar con los usuarios por medio de esta vía. ¿De esta vía para cuándo? ¿En México? Pues, lanzaron ya la beta. Este evento es para desarrolladores. Lo que quieren es que los desarrolladores agarren y utilicen esta tecnología y lo empiecen a meter. Pues, ya está utilizándose en KLM la aerolínea. Uber parece que ya lo va a tener en su servicio de atención a clientes. Entonces, podremos esperar que las empresas más innovadoras pudieran traerlo a México antes de que termine el año. Pues, interesante, ¿no? ¿Y qué más se presentó en este evento? Pues, una cámara 360. No es que Facebook vaya a meter la cámara, pero está muy metido en la realidad virtual. Entonces, que tengas estos gogles y empezar a abstraer esta realidad por medio de estas cámaras 360. Sacaron la primer selfie en realidad virtual. Entonces, unos muñecos que aparecían en una realidad virtual se tomaron una selfie con un selfie stick. Fue un comentario de ahí jocoso, pero estuvo divertido. Claro que sí. Y no deja de sorprendernos la velocidad con la que la tecnología avanza prácticamente minuto a minuto. Sí, la inteligencia artificial en este caso, pues, esperemos que no se vuelva mucho más inteligente que nosotros en el cuarto plazo. José Carlos, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches.